Enlace Municipal del programa Más Familias en Acción hace un llamado a los beneficiarios de esta iniciativa para que se acerquen a los puntos de actualización de datos y hagan el respectivo proceso. Bueno, lo importante es que debemos tener un contacto asertivo con el titular. En este momento la base de datos se encuentra desactualizada y por eso es muy difícil contactarnos. El 4 estuvimos en la Biblioteca Chahid Neme, el día de hoy Plaza Soleta de San Francisco y mañana Plaza 29 de Mayo, en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Para los beneficiarios del programa es importante recibir el incentivo, aunque sigue siendo muy poco para tantas necesidades y algunos los gastos son muchos y deben organizarlos muy bien para lo que alcance. La verdad es que no. ¿Por qué? Yo con eso le compro al niño útil, le compro uniforme, le compro lo de las 11 cuando se puede y cuando no, pues no. ¿Cuánto llega? 80. Claro, para los niños, para el estudio. Y muchas cosas, alimentos. ¿Desde cuándo lo está recibiendo? Tengo 7 años y es muy bueno. Muy bien, o sea, para que el niño estudie y eso. ¿Es muy difícil desde el Cerro de las Flores hasta acá poder tener todos los beneficios? Pues sí, siempre es difícil, o sea, por el asunto del transporte. Es importante que los beneficiarios del programa tengan en cuenta que los procesos de actualización deben ser constantes a fin de evitar contratiempos o desvinculación del programa por cambio en alguno de los datos entregados inicialmente. Gracias. 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 Gracias.